Con miras de reconocer la labor que durante más de 56 años ha realizado el Colegio Jefferson, le fue otorgado la acreditación ADVANCE que certifica a los colegios e instituciones con los más elevados estándares de calidad educativa en el mundo. Bueno, por un lado nos sentimos muy orgullosos por haber sido reconocidos en cuanto a que nuestros procesos educativos son de altísima calidad, pero también nos sentimos muy retados en cuanto a lo que esta acreditación implica, porque tenemos nosotros que dar cuenta de un mejoramiento continuo en los procesos que realizamos y que llevamos a cabo con nuestros estudiantes. ADVANCE es una entidad a nivel internacional que se caracteriza por resaltar la labor de aquellos colegios que han demostrado calidad en materia educativa. Esto incluye rendimiento académico, actitud de aprendizaje, funcionamiento de las instituciones, además de contar con docentes profesionales con un excelente perfil pedagógico. ADVANCE es una organización internacional que acredita colegios que buscan la excelencia educativa, que tienen unos altos estándares en sus procesos, una organización que opera en 85 países, a la cual pertenecemos unas 36 mil instituciones educativas, tiene inscritos unos 5 millones de docentes, más de 25 millones de estudiantes y, como les digo, es una red que propende por brindar oportunidades a todos los estudiantes. Certificaciones como estas ratifican lo que se está haciendo en el Valle del Cauca a nivel educativo, convirtiéndose en un modelo piloto para el resto del país, donde las instituciones públicas y privadas puedan impartir educación de excelencia. Yo creo que este reconocimiento a la calidad educativa del Colegio Jefferson es más que un reconocimiento a una institución, es el reconocimiento al Valle del Cauca, a la educación vallecaucana. Creo que el Jefferson nos pone un punto muy alto desde el punto de vista institucional sobre la búsqueda de la excelencia y los logros. Se está haciendo mucho, a pesar de la limitación de recursos, la educación todos los días evoluciona y demanda más calidad. Eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y estamos complacidos de que el sector privado también tenga estos niveles y estos logros de excelencia.